¡Ojo chicos! Porque IG BAUL se la ha vuelto a sacar, está terminando FIFA 20 y las monedas están regaladas. Corre a comprarlas con el código ERNEST. Hazte el equipo de tus sueños, es el momento. IG BAUL, descuentazo, todo en la primera línea de la descripción. ¡Corre! Y ahora, mide tu suerte en FIFA Jackpot abriendo unos sobres con justicia. La mejor página web para abrir sobres de FIFA 20 y que os toque de todo. Y además con el código ERNEST tenéis unos puntos extra para abrir aún más sobres. Todo en la descripción. Señores, muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo por aquí por el canal. Y ojo porque hoy se viene algo espectacular. Y es que sí, continuamos con la serie del verano, continuamos viendo la mejor plantilla de la historia. En este caso vamos con México. Y es que ya vimos España y vimos Argentina, así que este va a ser el tercer vídeo de esta serie. Si te gusta, por favor, revienta el botón de like, suscríbete al canal y también déjame en los comentarios cuál es la próxima nacionalidad que te gustaría ver. Y ojo porque hoy se viene México y cuidado con México porque muchos podéis decir, bueno México, ojo con México porque tiene un equipazo brutal. Este año en FIFA 20 han estado dos iconos como son Hugo Sánchez y ese matador Hernández. Así que vamos a poder hacer un equipazo brutal de México. Antes de ir con el equipo, el mejor equipo de México de la historia, te tengo que avisar de un par de cositas, ¿vale? Que luego se viene el hate. Y es que sí chicos, esta es la mejor México de la historia a lo largo de FIFA Ultimate Team. Desde FIFA 10 hasta FIFA 20. Pero evidentemente chicos, no va a haber cartas que no existan en FIFA, ¿de acuerdo? O sea, por favor, sé que muchos de vosotros me vais a pedir jugadores que en FIFA pues no están o que no han tenido una gran carta, ¿vale? Y por lo tanto los he tenido que dejar fuera, lo siento, ¿de acuerdo? Ojalá en próximos FIFA pues tengamos pues algunos mexicanos más que podamos incluir pues a esta plantilla, ¿no? A la mejor de la historia, ya digo, de FIFA desde FIFA 10 hasta FIFA 20. El equipo de México, ya os digo, que se queda brutal. Aprovecho para decirte, si eres mexicano, ¿qué jugadores te gustaría ver? ¿Qué jugadores te gustaría que, bueno, pues que EA incluyese en FIFA 21? Ya sea pues como nuevo icono o como una carta que le saquen brutal que te gustaría para ese próximo FIFA, ¿no? Por ejemplo, sé que muchos me vais a decir, Márquez, Márquez se merece un icono. Pues sí, Rafa Márquez estaría muy bien verle con una versión icono. Aún así, ya veremos si Rafa Márquez aparece en esta mejor México de la historia de FIFA. Vamos a darle caña ya mismo. Y empezamos por el portero, ¿cómo no? Tenemos por aquí al señor Ochoa. 88 de media este Ochoa de FIFA 20. Carta Tots que ha sacado y la verdad, una carta bastante, bastante buena para, bueno, pues para un portero como Ochoa. Que con esta versión Tots se planta con 88 de media. Un Ochoa que la verdad es un portero bastante, bastante top y que se merece esta cartita. Ya veremos, como digo, si en FIFA 21, pues tenemos algún portero mejor. Pero de momento nos quedaríamos con este Ochoa de FIFA 20, como digo. Lateral izquierdo tenemos a este Gallardo de FIFA 18, que era una versión de estas de festival del FIFA, de las que salieron al final. Y bueno, pues este Gallardo de FIFA 18 la verdad que era bastante completo, tenía una muy buena defensa, bastante ritmo. La verdad que era una carta que, bueno, pues que tenía que estar sí o sí, ¿no? En esta plantillita. Luego nos encontramos con el señor Héctor Moreno, ese primer central, con 89 de media. Y es, esta carta Tots, la mejor carta de un central de México en todo FIFA 20, ¿de acuerdo? Ya sabéis que, bueno, Rafa Márquez, muchos de vosotros lo pedís como icono. La verdad, sería muy interesante ver un icono de Márquez. Pero de momento este Héctor Moreno sería el mejor central. ¿Quién le acompaña? Pues sí, chicos, le acompaña Rafa Márquez. Pero ojo, Rafa Márquez, el de FIFA, creo recordar que era FIFA 10, ¿vale? Esta carta de Rafa Márquez, con 82 de media. Fijaos qué carta, la verdad que era una carta, pues, muy floja. O sea, Márquez merecería una carta bastante mejor, la verdad. Y bueno, pues ya veremos si finalmente saca esa versión de icono. Pero de momento nos tenemos que quedar con este Rafa Márquez, que sería el segundo mejor central mexicano, fijaos. Después de ese Héctor Moreno. O sea, es que realmente centrales top de México, pues no hay tantos, ¿no? Evidentemente en la parte de arriba vamos a ver muchos mejores jugadores en cuanto a medias, en cuanto a ritmo, tir, bueno, de todo. Pero de momento en la defensa, pues, por ejemplo, este Márquez se nos va a quedar un poco más flojo. Y ya digo que merecería una carta mucho más alta. Lateral derecho, chicos. Ojo porque Corona de FIFA 20 tiene 89 de media. Y es una cartaza brutal. Además tiene las 5 de skills, como sabéis, con un ritmo increíble de 93. Muy bueno este Corona, chicos. Y la verdad, pues, que tenía que estar sí o sí. ¿De acuerdo? Vale. Formación que hemos elegido, chicos. Pues, como veis, vamos a tener una formación un poco diferente. Ya que vamos a utilizar un rombo. En el que, bueno, pues vamos a tener un MCD. Vamos a tener dos jugadores de banda y vamos a tener un MCO y dos delanteros centro. El MCD, chicos, vamos a empezar por ahí. Es el señor Andrés Guardado. Porque sacó esta carta, si no os recuerdo mal, en FIFA 17. Una carta TOTS brutal. De 90 de media. Impresionante la carta que sacó cuando militaba en el PSV. Y ahí tenéis la carta, chicos, con 93 de regate, con 92 de pase, con 89 de ritmo. Era una carta espectacular. Ahora nos vamos a ir a las bandas. Y vamos a ir primero a la banda izquierda, donde vamos a encontrar al Chucky Lozano. Ahí lo estáis viendo. Con 91 de media. Si bien es cierto, el Chucky tiene una versión mejor, tiene una versión de 92. Pero nos interesaba utilizarlo en esta banda, en la banda izquierda. Ya que en México, en esa banda, pues tampoco hay jugadores tan buenos en cuanto a media. Este Lozano, en cambio, con 91 de media, sí que merece ese puesto de titular. Una cartaza que salió en FIFA 18. En la otra banda, volvemos a FIFA 20. Porque es que FIFA 20, para los mexicanos, ha sido bastante, bastante top. Nos encontramos con Carlitos Vela. Esta carta top de 96 de media. Media altísima, la de Carlos Vela. La verdad que Vela ya tenía cartas muy buenas en anteriores FIFA. Pero en esta se ha superado, ¿no? En todas sus versiones. 96 de media. Tiene un regate de 98, un tiro de 97, un ritmazo de 96. Yo la verdad que lo he utilizado en este FIFA porque me tocó en rojo. Y la verdad, muy bueno este Carlos Vela, ¿vale? En el puesto de MFO, chicos, ¿a quién vamos a utilizar? Pues a un jugador que no es MFO. Pero es que, claro, los dos delanteros centro están clarísimos. Por lo tanto, en el MFO voy a poner a un jugador que, como digo, no es MFO. Pero sí que nos va a rendir bien ahí, como es el señor Raúl Jiménez. Pedazo de temporada que se ha marcado Raúl Jiménez. Ella le sacó esta cartita a Tots. Y la verdad, brutal. 91 de media, con cositas muy interesantes como ese 92 de tiro, 91 de regate, 91 en ritmo, 89 de pase. Por eso he decidido alinearle como MFO, ¿no? Ya que es delantero, podemos bajarle ahí al MFO y dejar los dos puestos de arriba, los dos puestos de delantero centro, libres para las dos bestias. Que no podían faltar las dos mejores cartas icono. Bueno, las dos cartas de icono de México que tenían que estar sí o sí en este equipo. En la mejor México de la historia. Ya os he dicho antes de empezar con el vídeo, os lo vuelvo a decir ahora. ¿Qué cartas os gustaría ver? ¿Qué jugadores os gustaría ver icono de México en FIFA 21? Dejádmelo por los comentarios. Pero ahora vamos con los dos iconazos, chicos. Tenemos por aquí al matador Luis Hernández. Fijaos qué cartaza que tenía este año. Le fallaba un poco la pierna mala. Pero 95 de tiro, 94 de ritmo. Jugador súper rápido, con gran disparo, buenísimo. Con 92 de media y le va a acompañar el otro delantero centro. Para mí, un mítico, de acuerdo, del Real Madrid, de México. Impresionante jugador histórico. 93 de media, el señor Hugo Sánchez. Ahí lo estáis viendo, chicos. 93 en ritmo, en regate. 95 en tiro. Un jugador bestial. Este Hugo Sánchez, la verdad, una cartaza impresionante. Fijaos, la selección de México, de medio campo hacia adelante, desde ese guardado, es impresionante. Pero es que además, en defensa, ese Héctor Moreno, por ejemplo, me parece bastante top. Corona también. Quizá tendríamos el problema ahí con Márquez y quizá un poco Gallardo. Pero bueno, nunca se sabe, ¿no? En próximos FIFA creo que saldrán más cartas de México. Podremos ir mejorando esta plantillita. Así que, si os gusta este tipo de vídeos, si queréis seguir viéndolos por el canal, que el año que viene suba otro y demás, de verdad, reventad el botón de like y suscribíos si no lo estáis. Yo creo que el equipo se queda bastante, bastante top. Y ya sabéis, si queréis ver otra nacionalidad, dejadme abajo en los comentarios cuál os gustaría ver. Ya digo, México me parece un equipazo impresionante. O sea, es verdad que habría alguna cartita que es mejorable, pero de verdad, brutal. Y bueno, señores, pues nada más. De acuerdo, hasta aquí el vídeo de hoy. Hasta aquí la mejor México de la historia de FIFA Ultimate Team. Ya sabéis que vamos desde FIFA 10 hasta FIFA 20. Repasamos todas las cartas y las meto todas las mejores en un mismo equipo, basándome en la media del jugador. De acuerdo, por ejemplo, evidentemente me he dejado gente fuera como la Jun, me he dejado gente fuera como el Chicharito, me he dejado muchos jugadores de México bastante top. Me los he tenido que dejar fuera para armar finalmente este equipazo, que la verdad a mí me parece impresionante. Es posible que haya fallado en alguna cartita. Ya sabéis, he tenido que repasar todos los FIFA de uno en uno. Así que dejadme por los comentarios vuestra opinión, si me equivocan algo, si haríais algún cambio siempre teniendo en cuenta las medias, chicos, que tienen que ser las más altas. Dejadme todo eso en los comentarios, ¿de acuerdo? Yo por mi parte, nada más, solo me queda despedirme. Espero que te haya gustado, espero que te haya entretenido y como siempre, nos vemos en el próximo. ¡Chao!